Con mucho respeto canto este corrido Un cancionero se ha ido Él llegó cantando y se fue cantando Con Tamaulipeco nacido en Tampico Cantaba ranchera, tapangos boleros Canto sus canciones siempre con el alma Y canto a los gringos también a la raza Ya fue muy querido en el estado de Indiana Y en cuestión de amor Tu voz por montones Mujeres bonitas Fueron sus pasiones Como Frank Sinatra Vivió a su manera Quien era feliz Aquí, allá y donde quieras Amigo cantante Te recordaremos Con tu guitarra en la mano Fuiste buen hermano Y fuiste buen padre Pero sobre todo Tu fuiste un gran mexicano Amigo cantante Te recordaremos Seguro que ahora Cantase en el cielo La gente está triste También tu guitarra Se ha ido Jesús Le decía Jessy Pero para otros Era Chuyquintana Chuyquintana